¡Somos Loisa Pelota! Vente con nosotros, es tanto afición El fútbol es mi pasión, aunque no sepa jugar También a Guti Mblamo le gustaba el carnaval Y llegó semifinal, y ya no viene más Por mis colores yo muero, por mis colores yo mato Lo sabe hasta la guitarra que juntea con piñones ¡O sea! ¡Lo sabe hasta el tato! ¡Somos Loisa Pelota! ¡Somos Loisa Pelota! ¡Somos Loisa Pelota! ¡Somos Loisa Pelota! ¡Es muy deportiva! ¡La hinchada contraria! ¡Sienes nuestra vida! Y cuando perdemos, nos debemos preparar felicidad ¡Somos Loisa Pelota! ¡Somos Loisa Pelota! ¡Somos Loisa Pelota! Hoy tenemos preparado para cuando al campo salte nuestro equipo Un goza y con un vaso de bonito Aunque empate o aunque pierda, apoya el ritmo Aunque el juego sea una mierda, apoya el ritmo Aunque el juego sea una mierda, apoya el ritmo Aunque es un palo abono, yo siento el problema el año que viene En verdad nosotros somos una de las dos cosas Somos la lucha pelota, vente con los ojos Y el campo aficion La 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 Arritorello, arritorello Uno de Marci, dos de Tero Yo hice a pelota Bueno, pues ahí queda la...